... Atención, diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela, ocupen sus correspondientes curules para dar inicio a la sesión del día de hoy. Ciudadana Secretaria, sirve sin informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sirve sin dar lectura al acta... Orden, diputados. Orden. Sirve sin dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 13 de julio de 2023. Acta número 38. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Coro Reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en Pleno y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día miércoles 12 de julio. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho a palabra para puntos de información a los diputados indicados en lista adjunta. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Primero, proyecto de acuerdo con motivo de establecer el 15 de julio como el día del canto coral en la República Bolivariana de Venezuela. El presidente otorgó el derecho a palabra a los diputados Francisco Quevedo y Alfonso Campos. Finalizar las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Segundo, proyecto de acuerdo en repudio a la quinta resolución sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela, impulsada por el Parlamento Europeo. El presidente cedió el derecho a palabra a los diputados Rodolfo Sanz y Juan Carlos Alvarado. Posteriormente, el presidente tomó el derecho a palabra. Finalizar las intervenciones, sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Tercero, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias en los estados y municipios. El presidente ordenó a la secretaria dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes, quedando aprobados 25 artículos, previo diferimiento del artículo número 10. Acto seguido, el presidente otorgó el derecho a palabra al diputado Jesús Faría, quien solicitó el diferimiento de la discusión del proyecto de ley. Sometido a votación, resultó aprobado. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor de aprobar el proyecto de acta presentado y leído por la subsecretaria, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Sírvanse a dar lectura a la cuenta, por favor. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente. Es todo, la cuenta, presidente. Bien, vamos a abrir espacio para opiniones, derecho de palabra de las diputadas y los diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra, para un punto de información, al diputado Giuseppe Alessandrello, coordinador del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Solicita a la tribuna de oradores y se le concede. Solicita a la tribuna de oradores y se le concede. Solicita a la tribuna de oradores y se le concede. Sí, quería informarle en nombre del Comité de Postulaciones Electorales que el día de hoy tuvimos extraordinaria reunión de trabajo en horas de la mañana, donde entre otras cosas aprobamos finalmente el baremo de evaluación de los postulados y postuladas que al momento, que al momento no, los postulados y postuladas que se van a ser evaluados próximamente. Igualmente, queríamos decirle a toda la Cámara y a los que nos escuchan y nos ven por los medios de comunicación, que al momento hemos superado ya el récord que tuvo este mismo comité en el año 21 de postulaciones. e igualmente informar que por solicitud de distintos entes, especialmente de las universidades del país, vamos o decidimos de manera unánime prorrogar el proceso de postulaciones hasta el día 27 del mes en curso, es decir, el próximo jueves que viene, debido a planteamientos que hicieron las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas de varias universidades que manifestaban que tenían un gran número de postulados, pero por diversas situaciones que allí manifestaron no habían podido todavía consignar las postulaciones de ellos. Tenemos que recordar que hay tres entes que, según lo que señala la ley, son los encargados de postular a los ciudadanos y ciudadanas que aspiran a ocupar los cargos del poder electoral. Uno de ellos es el poder ciudadano, tenemos abundantes postulaciones del poder ciudadano, el otro es el poder moral republicano, que también tenemos postulaciones de ellos, pero en las universidades, cuando evaluamos las postulaciones de las universidades, de las universidades nos dimos cuenta de que sí, verdaderamente, hay algunos factores que ellos manifiestan en las cartas que nos han enviado que a lo mejor han dificultado de alguna manera las postulaciones. Entonces, bueno, el comité, luego de evaluar todas estas situaciones, de manera unánime decidió prorrogar nueve días el proceso de postulaciones para que sea el universo de donde tengamos que escoger a los futuros rectores y rectoras del poder electoral sea un universo mucho más grande y la escogencia sea mucho mejor. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, diputado Giuseppe Alessandrello. Voy a dejarle el derecho a hablar al diputado Edgar Acosta. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, ciudadano presidente y demás directiva de nuestra honorable Asamblea Nacional, colegas diputados, y muy especialmente al pueblo heroico de Venezuela. Igualmente, para ese pueblo de guerreros y guerreras, para ese pueblo de centauras y centauras como es el Estado Apure, en donde en el día de ayer se celebró el Bicentenario de la creación de la provincia de Apure. El 15 de julio de 1823, el Congreso de la República de Colombia, Colombia la Grande, en reconocimiento de los aportes destacados para el proceso de independencia por parte de los bravos y centauros y guerreros de Apure, y todo el pueblo, pues, ubicado en el sur y en la margen derecha del río Apure, decretó la creación de la provincia de Apure, seccionándola de la provincia de Varinas, cuyo ejecútese fue realizado por el vicepresidente de la Gran Colombia, dos días después, un 17 de julio de 1823, fecha en la que, en el día de ayer, en la ciudad de Achagua, porque en ese decreto fue decretada la vía de Achagua como capital de la provincia del Estado Apure, donde en el día de ayer se celebró una sesión especial y fue decretada la población de Achagua como capital, pues, del Estado Apure, donde nuestro orador de orden fue nuestro gobernador, hermano Eduardo Piñate, historiador. Igualmente, es importante destacar que, gracias a los bravos y centauros de llanero de Apure, en las más rutilantes victorias a la causa desde la independencia, fue pieza fundamental para que se decidiera, en el Congreso de la Gran Colombia, designar, pues, a la provincia de Apure. Gracias a esas grandes batallas, como las queseras de Hermedio, la batalla Matalamier, igualmente, la batalla de Mucuritas y el Yaguar, y el mismo padre Libertador expresó que, en esa batalla, las queseras de Hermedio, la proeza más extraordinaria que se pueda celebrar en la historia militar de las naciones, ocurrió ahí, destacando, pues, que, en esa gran batalla, donde los centauros de Apure, donde 153 lanceros, contra más de 1.200 realistas, se tuvo una contundente victoria, dando un reporte de dos bajas de parte, pues, de los patriotas, y más de 400 españoles realistas fueron aniquilados. Es importante destacar que, en sesión especial realizada en la ciudad de Achagua, se instó, pues, a toda la población a celebrar con mucho ánimo, con mucho ahínco, esta celebración de la provincia, del Bicentenario de la creación de la provincia de Apure, como expresión genuina de identidad regional, sentido de pertenencia y generalidad apureña. Quiero felicitar a todo el pueblo de Apure por la celebración del Bicentenario de la creación de la provincia de Apure, igualmente a todos los hijos de Apure que están fuera de nuestras fronteras, que están realizando actividades fuera de nuestro Estado y fuera de nuestro país, seguir demostrando que los centauros de Apure somos pieza fundamental, somos guerreros y guerreras que impulsaremos la revolución y los cambios y transformaciones que requiere la patria. Así que felicito, pues, a todo el Estado de Apure por esta extraordinaria celebración de los 200 años de la creación de la provincia de Apure. Eso es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias. Nuestro abrazo y nuestra felicitación a las lanzas que en su punta protagonizaron la libertad del continente americano. Nuestra felicitación a las apureñas, a los apureños en este bicentenario de la creación de la provincia del Estado de Apure. Dejemos el derecho de palabra al diputado José Bracho. Micrófono para el diputado, por favor. Gracias. Señor presidente, ciudadano, vicepresidente, colegas diputados, diputadas, hoy fecha histórica, fecha que nos orgullese de ser diputados o diputadas de la parte, hoy nos toca celebrar, conmemorar 210 años de una de las 22 parroquias compativas del municipio bolivariano de la provincia. me refiero a la parroquia de la vega, a la compativa parroquia de la vega, a la heroica parroquia de la vega, a la tierra de William Mantilla, a la tierra del compañero Elgordo Ergardo, del compañero de Aligo Omega Sida, ya lo dije, del compañero Ergardo, de Periódico Insurgente de la vega dice, uno de los paluarte de los iniciadores pregoneros de las luchas populares en Caracas. Por ello, lo que somos diputados, diputadas, gracias a ese voto de confianza de esa parroquia de arriba, desde acá, hoy nos sumamos a repique del tambor, a repique del tambor que hay en toda la parroquia de la vega, desde los mangos, desde la casita, desde la Roma de la India, a conmemorar los primeros 210 años de esta gloriosa parroquia de la vega. Es por ello, ciudadanos presidentes, ciudadanos vicepresidentes, colegas diputados, diputadas, la parroquia de la vega está de fiesta, está de fiesta y no es un hecho sencillo, es un hecho histórico, es una de las mejores y las parroquias, de la mayor parroquia combativa, sin despreciar la solta de todo el restante. Pero en la parroquia de la vega, de donde somos diputados, diputadas, les mando un abrazo de los vegueños y de las vegueñas en amor, en calor humano, desde la esquina caliente donde estamos situados acá, en esta esquina caliente. viva la esquina caliente, viva la vega, saluda a todos y a todas, penseremos. Que viva la parroquia la vega, la parroquia del combate, de la resistencia, la parroquia de la irreverencia, donde también está afincada una comunidad afrodescendiente como a lo largo y ancho de toda la combativa ciudad de Caracas, La Roja, Caracas, la rebelde. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jorma Aguiar. Feliz tarde, presidente y vicepresidente. Comienzo con esta frase, un policía de honor no necesita más testigo que su propia conciencia. Desde el año 1944, cada 16 de julio, queridos colegas parlamentarios, se celebra en la República el Día Nacional del Policía. Hombres y mujeres que cada día dan la vida, dan su perseverancia sobre nuestras propiedades, sobre nuestras vidas, sobre nuestra seguridad. Es cierto, colegas parlamentarios, que muchos tergiversan lo que es el concepto policial, pero sin embargo también es cierto que los buenos somos más. Los buenos somos muchos. es por eso, señor presidente, que yo solicito a esta Cámara, la que usted preside, se nombre una comisión que lleve un acuerdo donde honremos este día a esos hombres de azules, a esas mujeres de azules que cada día dan la vida en nuestro país. Forman parte de la defensa de seguridad de nuestra República. Por eso, hay que honrarlo. Hay que enalterzar este día. ayer el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio correspondiente, decía, esto es una policía humanista. Bueno, vamos también nosotros, presidente y colegas parlamentarios, a decretarlo a través de esta oposición democrática, porque honor a que el honor merece. Es bueno también recordar ese síntesis de lo que es la función policial, recordando a nuestro muy querido sargento Apacacio, que Dios lo tenga en su santa gloria, cuando hizo vida por muchos años en la esquina de sociedad, recordado por todos los que llevamos este prestigio y este orgullo de haber sido policía en la República. Es por eso, señor presidente, que repito y termino con la frase con que empiezo. Un policía de honor no necesita más testigo que su propia conciencia, presidente. Buenas tardes, queridos colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Anthony Coello. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes, presidente, compatriota, diputados. Definitivamente, honrar a nuestros hombres y mujeres de bien que están representados en los cuerpos policiales a lo largo y ancho de nuestro país. Es menester de esta Asamblea Nacional reconocer ese extraordinario esfuerzo. Desde aquellos hombres y mujeres que están en las policías municipales, estadales, en la Policía Nacional, con el esfuerzo heroico que hacen todos los días. y yo me atrevería a agregar que el policía venezolano, ese hombre y mujer, es un policía especial que le ha tocado combatir en tiempos difíciles asaltos a la democracia mediante las guarimbas, actos terroristas, mediante actos que han puesto en riesgo la estabilidad política y la paz de nuestro país. Es menester de esta Asamblea y de todo nuestro pueblo reconocer en los policías que cuando ha estado en riesgo la estabilidad de nuestro país hayan estado los funcionarios hombres y mujeres de bien en las calles garantizando la paz y la estabilidad de nuestro pueblo venezolano. También reconocer en este aniversario que se celebró el pasado 16 de julio que ese funcionario y esa funcionaria han sido fundamental en la disminución de los índices delictivos en nuestro país. Hoy reconocido en los nueve delitos tipificados por las Naciones Unidas. Si hoy tenemos un país más seguro es porque los funcionarios policiales han contribuido a ese éxito de nuestra revolución bolivariana en nuestra nación. y también reconocer que esos funcionarios y funcionarias han resistido también los embates de las sanciones de la guerra económica del bloqueo que a pesar de bloquearnos económicamente y ver mermada toda su capacidad operativa siguen ahí hombres y mujeres de pie en las áreas administrativas en las calles en los cuadrantes de paz en las unidades tácticas cumpliendo con la labor. Desde esta Asamblea Nacional nosotros le enviamos en nombre de toda la República Bolivariana de Venezuela que su patrona la Virgen del Carmen le bendiga hoy y siempre que vivan los funcionarios policiales de nuestra patria. ¡Un abrazo! Puede dejar en el derecho a palabra al diputado Oscar Rotero. Buenas tardes señor presidente y colegas parlamentarios primero para celebrar la reunión que se está realizando a la cumbre de la Unión Europea CELAP en la ciudad de Bruselas capital europea donde se reúnen 27 jefes de Estado de la Unión Europea 33 jefes de Estado de la Comunidad Económica Latinoamericana donde está presente Venezuela de donde nunca ha debido dejar de estar y donde de nuevo está representado el Estado venezolano en cabeza de la ciudadana vicepresidenta ejecutiva de la República nosotros de la oposición nacionalista venezolanista que no apuesta a ninguna aventura nos enorgullecemos de nuestra presencia hoy de los sitios donde nunca hemos debido hasta donde nos han querido sacar hemos dicho desde aquí que es necesario que Venezuela esté en todos estos escenarios internacionales Venezuela puede llevar su verdad frente al mundo y Venezuela puede presentar con la frente en alto nuestra verdad no es verdad que estemos en guerra no es verdad que nos estemos muriendo de hambre no es verdad que la gente huye de aquí por persecución política es necesario llevar esa verdad a todas partes del mundo y la Unión Europea y la CELAC son el escenario internacional indicado para eso además debemos celebrar también que después de 8 años sin reunirse a esa cumbre de Unión Europea CELAC no se reunían desde el 2015 se vuelve a retomar en la capital europea pareciera que Europa vuelve a mirar de nuevo hacia América Latina como su aliado natural no solo por razones culturales de origen sino también porque la geopolítica la guerra Rusia-Ucrania la influencia de China en la región la influencia de Rusia en la región le ha hecho volver a mirar hacia América Latina como su aliado natural celebramos definitivamente esta situación y nos enorgullecemos de que Venezuela haya regresado a estos escenarios internacionales y que siga formando parte del concierto internacional de naciones y el proceso de normalización y de reincorporación de Venezuela al escenario internacional es todo es todo señor presidente gracias gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Roy Daza gracias presidente para hacer una brevísima intervención porque creo que todos los venezolanos y todas las venezolanas nos sentimos orgullosos de nuestra querida vicepresidenta Delsi Rodríguez que hoy que hoy está poniendo en alto la bandera de Venezuela en el escenario de la Unión Europea de la CELAC hay hoy una intención desde el punto de vista político de tratar de implosionar esta cumbre que por cierto tiene muchos años en preparación no es no es algo reciente no se habían dado las condiciones políticas para este encuentro entre Europa y América Latina y el Caribe por distintas circunstancias pero una de ellas ha sido precisamente la posición irresponsable de quienes conducen a la Unión Europea de aplicar contra nuestro país sanciones criminales y es precisamente es el punto que hemos colocado en este momento en el centro de la discusión de la CELAC y la Unión Europea el problema número uno que es la actuación criminal que significa la aplicación de bloqueo económico financiero y comercial contra nuestro país pero la voz no solo ha sido para reclamar lo que justamente reclamamos toda la delegación encabezada por la vicepresidenta sino también para hablar de cooperación para hablar de la búsqueda de acuerdos para hablar de un diálogo político necesario hablar del diálogo político necesario con precisamente aquellos que han apoyado las sanciones contra Venezuela y precisamente con aquellos que han respaldado las sanciones que otras naciones como es el gobierno de Estados Unidos han aplicado contra nuestro país este es un elemento sumamente importante como yo soy periodista los periodistas nos gusta mucho la foto y yo creo que la foto hoy del correo Lorinoco y de 4F dice mucho no esa foto está la señora Úrsula Barden-Leyen está el señor Pedro Sánchez está Charles Mitchell y está nuestra vicepresidenta es decir si algún reconocimiento podría tener la posición digna valiente de nuestro país y de nuestro presidente Nicolás Maduro está demostrado en esa foto donde hoy se reconoce la legitimidad y la valentía y la gallardía de nuestro gobierno pero no podía dejar de señalar también que en el marco de esto se está dando la cumbre de los pueblos y en esta cumbre de los pueblos también nuestra delegación ha tenido una participación muy importante y no solamente el tema del bloqueo en el tema del cambio climático en el tema de las migraciones en el tema de la necesidad de llegar a acuerdos en función de resolver el serísimo problema de la inflación y el problema de la ruptura del sistema financiero internacional y otros muchos más importantes problemas que hoy se están ventilando en ese escenario ¿qué significa que en estos momentos se esté celebrando esta cumbre de la Unión Europea y de la CELAC? significa que la ultraderecha y la derecha de Europa no le pudo imponer una agenda de guerra a la CELAC no se la pudo imponer y nosotros estamos abanderados precisamente ¿por qué? repitiendo solo lo que dijo nuestra vicepresidenta porque nosotros venimos aquí a dialogar venimos a cooperar y venimos sobre todo a luchar por la paz que tanto necesita Europa y que tanto necesita el mundo muchísimas gracias presidente muchísimas gracias querido diputado no hay nadie más anotado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria por favor si no se da le cura a la propuesta del orden del día de hoy único punto número uno a continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día presentado sirvan a manifestar la humanidad de la costumbre que ha aprobado el orden del día de hoy ciudadana secretaria sirvase por favor darle cura al primer punto del orden del día continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios es todo ciudadano presidente ciudadana secretaria por favor sirvase dar informe del estatus del referido proyecto de ley en la sesión ordinaria del día jueves 13 de julio del presente año se aprobó hasta el 56 se difirió el 23 del informe que corresponde al artículo número 10 del proyecto de ley correspondería iniciar la discusión en el 57 del precitado informe esto ciudadano presidente cuando se refiere al artículo 10 no es que hayamos quedado en ese artículo sino que es un artículo que fue diferido ¿es así? sí ciudadano presidente tenemos que aprobarlo gracias por favor entonces dé lectura a la propuesta correspondiente a el punto vigésimo tercero artículo décimo de la ley vigésimo tercero se propone modificar el artículo 10 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 10 los tributos estadales y municipales no podrán tener carácter cofiscatorio ni permitir la múltiple imposición interjurisdiccional o convertirse en obstáculo para el desarrollo armónico de la economía nacional de conformidad con lo establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela y la ley nacional no podrán establecerse tributos que afecten de manera directa o indirecta la importación exportación o tránsito de bienes nacionales o extranjeros esto se o no presiden en consideración aprobado siguiente quincuagésimo séptimo se propone aprobar sin modificación el capítulo cuarto el cual queda redactado en los siguientes términos a cápita capítulo cuarto institucionalidad en materia de coordinación y armonización tributaria esto se o no presiden en consideración en la cápita usted ha aprobado siguiente quincuagésimo octavo se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 26 que pasa a ser el epígrafe del artículo 27 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe consejo superior de armonización tributaria esto se o no presiden en consideración aprobado siguiente quincuagésimo noveno se propone modificar el artículo 26 que pasa a ser el artículo 27 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 27 el consejo superior de armonización tributaria es una instancia de participación y consulta para el desarrollo de las políticas orientadas a la armonización y coordinación del ejercicio de las potestades tributarias de los estados y municipios el consejo superior de armonización tributaria estará integrado por uno la ministra o ministro del poder popular con competencia en materia de economía y finanzas quien lo presidirá dos la máxima autoridad del servicio nacional integrado de administración aduanera y tributaria tres tres gobernadoras o gobernadores cuatro tres alcaldes o alcaldes la representación de las gobernadoras o gobernadores y alcaldes o alcaldes será ejercida por aquellos designados para integrar la secretaría del consejo federal de gobierno el ministerio del poder popular con competencia en materia de economía y finanzas dictará las normas sobre la organización y funcionamiento del consejo superior de armonización tributaria esto si no afecta en elementos jurídicos yo eliminaría el término armonización en la tercera línea para evitar la redundancia con el título de la comisión propongo que se lea de la siguiente forma si no afecta señores miembros de la comisión de economía el consejo superior de armonización tributaria es una instancia de participación y consulta para el desarrollo de las políticas orientadas a la coordinación del ejercicio de las potestades tributarias de los estados y municipios consultor jurídico viene el consultor jurídico a decir que no tengo la razón consultor jurídico opina que yo estoy más pelado que mi cabeza entonces hay que dejarlo como está en consideración que ha aprobado siguiente sexagésimo se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 27 que pasa a ser el epígrafe del artículo 28 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe atribuciones del consejo superior de armonización tributaria esto o sea no presidente en consideración aprobado siguiente sexagésimo primero se propone modificar el artículo 27 que pasa a ser el artículo 28 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 28 corresponde al consejo superior de armonización tributaria uno dar opinión a solicitud del ejecutivo nacional en relación con las medidas para la armonización y coordinación del ejercicio de las potestades tributarias de los estados y municipios así como para la aplicación de las disposiciones de esta ley dos realizar recomendaciones orientadas a fortalecer la coordinación y armonización de las potestades tributarias que corresponden a los estados y municipios tres proponer medidas que permitan favorecer la optimización y eficiencia de los procesos estadales y municipales y reducir la evasión y elusión fiscal cuatro emitir opinión a instancia de los estados o municipios sobre la adecuación e idoneidad de la normativa tributaria estadal o municipal cualquiera sea la materia o naturaleza del tributo cinco las demás previstas en las leyes reglamentos y resoluciones estadounidenses en consideración aprobado siguiente sexagésimo segundo se propone modificar el epígrafe del artículo 28 que pasa a ser el epígrafe del artículo 29 cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe atribuciones del ministerio con competencia en materia de economía y finanzas estadounidenses en consideración el epígrafe queda aprobado siguiente sexagésimo tercero se propone modificar el artículo 28 que pasa a ser el artículo 29 cual queda redactado en los siguientes términos artículo 29 el ministerio del poder popular con competencia en materia de economía y finanzas tiene las siguientes atribuciones en materia de armonización tributaria uno dictar los actos que resulten necesarios para implementar las disposiciones de esta ley dos convocar el consejo superior de armonización tributaria cuando existen razones que lo justifiquen conforme a la normativa que a tales efectos se establezca tres evaluar permanentemente el impacto de los tributos estadales y municipales en la economía nacional a los fines de garantizar que se ajusten a las disposiciones de la constitución de la república bolivariana de venezuela esta ley y demás normas aplicables cuatro coadyuvar en la lucha contra la evasión elusión y fraude fiscal en los estados y municipios así como en cualquier actividad que afecte de manera directa o indirecta la atribución sin menoscabo de las atribuciones que corresponden a los organismos competentes de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable cinco las demás previstas en las leyes reglamentos y resoluciones esto se nos presenta en consideración el artículo ha aprobado siguiente sexagésimo cuarto se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 29 que pasa a ser el epígrafe del artículo 30 igual que ha redactado los siguientes términos epígrafe obligaciones generales de los estados y municipios en materia de armonización en todo se nos presenta en consideración el epígrafe ha aprobado siguiente sexagésimo quinto se propone modificar el artículo 29 que pasa a ser el artículo 30 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 30 a los fines de garantizar la coordinación y armonización del ejercicio de las potestades tributarias los estados y municipios deberán uno homogeneizar las normas y procedimientos tributarios en el marco de las disposiciones de esta ley procurando que las y los contribuyentes tengan los mismos requerimientos procedimientos y reglas de tributación o al menos equivalentes en cualquier entidad territorial dos suprimir los trámites innecesarios que incrementen el costo operacional de la administración tributaria tres informar a las y los contribuyentes los criterios sobre los cuales se establecen los valores que sirven de base imponible para el cálculo de los tributos así como los motivos en que se fundan sus decisiones en caso de reparos imposición de sanciones de cualquier otra que pueda afectar sus intereses personales legítimos y directos cuatro velar que el sistema tributario contribuya a crear las condiciones que promuevan y mantengan el desarrollo del aparato productivo nacional incrementar las fuentes de ingresos y empleos y coadyuven al desarrollo económico y social de la entidad y del país cinco adoptar las medidas necesarias para eliminar la múltiple tributación y sobreimposición de los contribuyentes que desarrollan actividades económicas en varias entidades político-territoriales del país atendiendo para ello a la capacidad contributiva de las personas contribuyentes seis prestar la colaboración y asistencia que las administraciones tributarias requieran para el eficaz cumplimiento de sus obligaciones en materia de coordinación y armonización tributaria siete suministrar la información relacionada con la recaudación de sus ingresos contribuyentes y otras de similar naturaleza al ministerio del poder popular con competencia en materia de economía y finanzas ocho optimizar la recaudación y evitar la evasión fiscal para hacer frente a las cargas públicas con una gestión más eficiente nueve simplificar el sistema tributario especialmente lo relativo a la autorización para el registro determinación declaración liquidación y pago de los tributos diez promover la conciencia tributaria a través de campañas en contra de la evasión y ilusión fiscal y aquellas prácticas que procuren distorsionar la base imponible de los tributos esto ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente sexagésimo sexto se propone aprobar sin modificación el capítulo 5 el cual queda redactado en los siguientes términos capítulo 5 armonización en materia de impuestos esto 21% en consideración el acápice queda aprobado siguiente sexagésimo séptimo se propone aprobar sin modificación la sección primera correspondiente al capítulo 5 el cual queda redactado en los siguientes términos sección primera armonización en materia de impuestos a la actividad económica esto 21% en consideración el acápice queda aprobado siguiente sexagésimo octavo se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 30 que pasa a ser el epígrafe del artículo 31 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe límites del impuesto a la actividad económica esto 21% en consideración el epígrafe aprobado siguiente sexagésimo noveno se propone modificar el artículo 30 que pasa a ser el artículo 31 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 31 la licuota del impuesto municipal a la actividad económica de industria comercio servicios o de índole similar no podrá ser superior a 3% de los ingresos brutos obtenidos el mínimo tributable anual para este impuesto no podrá ser superior al equivalente en bolívares de 240 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el banco central de venezuela excepcionalmente la licuota del impuesto municipal a la actividad económica de industria comercio servicios o de índole similar será de hasta 6,5% de los ingresos brutos obtenidos en los siguientes ramos 1 explotación de minas y canteras 2 servicios y construcción de industria petrolera 3 servicios de publicidad 4 venta al detalle y o mayor de bebidas alcohólicas 5 expendio de alimentos bebidas y esparcimientos 6 bancos comerciales instituciones financieras seguros administradora y actividades de índole similar 7 venta de joyas relojes y piedras preciosas 8 fabricación de licores tabacos cigarrillos y derivados esto señor presidente en consideración aprobado siguiente septogésimo se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 32 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe clasificador armonizado en consideración el epígrafe aprobado siguiente septogésimo primero se propone modificar el artículo 31 que pasa a ser el artículo 32 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 32 el ministerio del poder popular con competencia en materia de economía y finanzas establecerá el clasificador armonizado de actividades económicas breve opinión del consejo superior de armonización tributaria con el propósito de reducir simplificar y uniformar las categorías a considerar con fines impositivos el clasificador armonizado establecerá límites máximo tanto para las alicuotas como para el mínimo tributable anual dentro de los límites previstos en esta ley esto 21% en consideración el artículo queda aprobado siguiente septo décimo segundo se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 33 el cual queda redactado en los siguientes términos secretaria agüita adelante gracias septo décimo primero se propone modificar el artículo 31 que pasa a ser el artículo 32 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 32 el ministerio del poder popular con competencia en materia de economía y finanzas establecerá el clasificador armonizado de actividades económicas previa opinión del consejo superior de armonización tributaria con el propósito de reducir simplificar y uniformar las categorías a considerar con fines impositivos el clasificador armonizado establecerá límites máximos tanto para las alicuotas como para el mínimo tributable anual dentro de los límites previstos en esta ley esto sea uno por ciento en consideración y me atrevo a mencionar la redundancia porque me pueden volver a regañar queda aprobado así como está siguiente septogésimo segundo se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 33 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe vigencia de las licencias esto sea uno por ciento en consideración el epígrafe aprobado siguiente septogésimo tercero se propone modificar el artículo 32 que pasa a ser el artículo 33 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 33 las licencias o autorizaciones para el ejercicio de actividades económicas industriales comerciales de servicios y de índole similar sujetas a esta ley tendrán una vigencia mínima de tres años calendarios contados a partir de la fecha de su omisión por parte de la autoridad correspondiente sin prejuicio del pago de la tasa correspondiente por su mantenimiento anual la renovación de las licencias o autorizaciones a que se refiere este artículo procederá de manera automática bajo declaración jurada del solicitante sobre el efectivo cumplimiento de todos los requisitos y trámites establecidos previo pago de los tributos que correspondan queda a salvo la facultad de las autoridades competentes de revisar en cualquier momento la veracidad de la declaración realizada por la persona solicitante esto señor presidente en consideración ciudadano diputado Oscar Rondero es importante resaltar la disposición que establece el artículo 33 que establece como plazo mínimo como vigencia mínima para la licencia de industria y comercio de tres años de tres años en adelante por lo cual se acaba la posibilidad de la renovación anual o bianual de las licencias de industria y comercio lo que viene en definitiva a ser una construcción importante para empresas industrias comercios en los distintos municipios que ya no van a estar obligados a una renovación anual de licencia sino que la renovación mínima es por tres años y puede ser de tres años en adelante por lo cual es uno de los aportes importantes de esta ley gracias diputado en consideración aprobado siguiente septuagécimo cuarto se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 34 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe exenciones al impuesto a las actividades económicas esto se va a no presionar en consideración el epígrafe aprobado siguiente septuagécimo quinto se propone modificar el artículo 33 que pasa a ser el artículo 34 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 34 a los fines de contribuir con el desarrollo armónico de la economía nacional y la garantía de los derechos de la población los municipios considerarán incorporar en sus ordenanzas sobre el impuesto a la actividad económica industrial comercial de servicios y de índole similar exenciones con carácter general para las personas naturales o jurídicas cuya actividad principal sea 1 la participación en la optimización de la gestión integral del manejo de residuos y desechos sólidos 2 la reincorporación al ciclo productivo como materia prima de los materiales aprovechables que resulten segregados en los residuos sólidos 3 la asistencia social y beneficencia pública cuando no distribuyan ganancias beneficios de ninguna naturaleza o parte de su patrimonio ni realicen pago a título de reparto de utilidades 4 la construcción de viviendas de interés social siempre que la actividad se ejecute en el municipio en el cual tenga su establecimiento permanente el beneficiario 5 el desarrollo de actividades productivas en las zonas económicas especiales debidamente constituidas esto señor presidente en consideración el artículo aprobado siguiente secretario 7 se propone aprobar sin modificación el epígrafe el artículo 35 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe rebajas al impuesto a las actividades económicas esto es opción 1 en consideración el epígrafe aprobado siguiente 7 se propone modificar el artículo 34 que pasa a ser el artículo 35 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 35 los municipios considerarán incorporar en sus respectivas ordenanzas rebajas al impuesto sobre actividades económicas industriales comerciales de ser pagada en los siguientes casos 1 contribuyentes que realizan labores permanentes de saneamiento mantenimiento y o mejoras en espacios del municipio 2 contribuyentes que ejercen actividades económicas en el municipio a través de organizaciones socioproductivas comunitarias que permitan la promoción y desarrollo social y participativo en las comunidades 3 contribuyentes que ejercen actividades que coadyuven al desarrollo socioeconómico del municipio conforme a lo establecido en los planes de desarrollo nacional esto señor presidente en consideración aprobado siguiente septo décimo octavo se propone aprobarse en modificación la sección segunda correspondiente al capítulo 5 el cual queda redactado en los siguientes términos sección segunda armonización en materia de otros impuestos estadales y municipales esto señor presidente en consideración a sección aprobado siguiente septo décimo noveno se propone aprobarse en modificación el epígrafe del artículo 36 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe método simplificado para valorar terrenos e inmuebles esto ciudadano presidente en consideración el epígrafe queda aprobado siguiente octogésimo se propone modificar el artículo 35 que pasa a ser el artículo 36 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 36 se establecen los avalúos catastrales como parámetros para valorar a los fines tributarios los terrenos y construcciones estos avalúos serán la base para determinar el cálculo del impuesto a los inmuebles urbanos y periurbanos según la zona y el tipo de construcción esto es 21% en consideración el artículo 36 aprobado siguiente octogésimo primero se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 37 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe revisión de la tabla de valores esto es 1% en consideración el epígrafe aprobado siguiente octogésimo segundo se propone modificar el artículo 36 que pasa a ser el artículo 37 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 37 el ministerio del poder popular con competencia en materia de economía y finanzas establecerá anualmente previa opinión del consejo superior de armonización tributaria la tabla de valores aplicables para los avalúos catastrales empadronamiento catastral permiso de construcción constancias ocupacionales así como para la determinación de impuestos de los inmuebles urbanos y periurbanos con el fin de garantizar la proporcionalidad y adecuación de los valores y simplificar las categorías a considerar con fines impositivos en cada revisión perdón con fines impositivos en cada revisión se establecerán límites máximos para las alicuotas aplicables esto 11% en consideración aprobado siguiente octogésimo tercero se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 37 que pasa a ser el epígrafe del artículo 38 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe impuesto al aprovechamiento de minerales no metálicos esto 11% en consideración el epígrafe aprobado siguiente octogésimo cuarto se propone modificar el artículo 37 que pasa a ser el artículo 38 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 38 sin prejuicio del régimen de concesiones aplicables la licuota del impuesto a la extracción explotación y aprovechamiento de los minerales no metálicos no reservados al ejecutivo nacional y que corresponde a los estados estará comprendida entre 1% hasta un máximo de 20% sobre el valor del metro cúbico del mineral extraído el ministerio del poder popular con competencia en materia de economía y finanzas podrá establecer previa opinión del consejo superior de armonización tributaria una tabla de valores aplicables atendiendo las características de los minerales extraídos esto es señor presidente en consideración el artículo 38 aprobado siguiente octogésimo quinto se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 38 que pasa a ser el epígrafe del artículo 39 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe impuesto a vehículos esto es señor presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente octogésimo sexto se propone modificar el artículo 38 que pasa a ser el artículo 39 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 39 la persona contribuyente del impuesto municipal sobre vehículos será la propietaria o propietario de los vehículos sobre los que recae el impuesto y estará obligada a tributar este impuesto exclusivamente en la jurisdicción del municipio donde tenga fijado su domicilio residencia o establecimiento permanente según sea el caso el impuesto sobre vehículos se determina y liquida por anualidades los municipios fijarán la licuota anual correspondiente al impuesto sobre vehículos dentro de los siguientes límites uno motocicletas hasta un monto en bolívares equivalente a 10 veces el tiempo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el banco central de Venezuela dos uso particular hasta un monto en bolívares equivalente a 30 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el banco central de Venezuela tres transporte de pasajeros hasta un monto en bolívares equivalente en 40 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el banco central de Venezuela cuatro transporte escolar hasta un monto en bolívares equivalente a 30 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el banco central de Venezuela cinco transporte de carga liviana hasta un monto en bolívares equivalente a 40 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el banco central de Venezuela seis transporte de carga pesada hasta un monto en bolívares equivalente a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el banco central de Venezuela siete otro tipo de vehículos hasta un monto en bolívares equivalente a 20 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el banco central de Venezuela el ministerio del poder popular con competencia en materia de economía y finanzas podrá establecer previa opinión del consejo superior de armonización tributaria una tabla de valores aplicable atendiendo las características de los de los vehículos esto señor presidente en consideración aprobado siguiente octogésimo séptimo se propone incorporar un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 40 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe impuestos sobre instrumentos crediticios esto señor presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente octogésimo octavo se propone incorporar un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 40 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 40 el impuesto estadal por el otorgamiento de instrumentos crediticios a favor de personas naturales o jurídicas por parte de los bancos y demás instituciones financieras cuyas sucursales o agencias se encuentren ubicadas en la jurisdicción de cada estado y del distrito capital no podrán exceder de un bolívar por cada mil bolívares a tales efectos se entenderá por instrumentos crediticios aquellos mediante los cuales los bancos y demás instituciones financieras otorguen de manera directa cantidades ordinarias en calidad de préstamo y bajo las condiciones por ellos por ellos estipuladas con excepción de las tarjetas de crédito y líneas de crédito el impuesto establecido en este artículo se causará al momento de la emisión del instrumento crediticio en consideración el artículo aprobado siguiente octodécimo noveno se propone incorporar un nuevo epígrafe al proyecto de ley que pasa a ser el epígrafe del artículo 41 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe impuesto sobre cualquier medio de pago esto sea no presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente no no decimos se propone incorporar un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 41 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 41 el impuesto estadal por la emisión de órdenes de pago cheques transferencias y cualquier otro medio de pago efectuado por parte de entes u órganos del sector público nacional estadal distrital y municipal ubicados en la jurisdicción de cada estado y del distrito capital que sean realizadas en calidad de anticipos pagos parciales o pagos totales a favor de contratistas derivados del contrato de ejecución de obra prestación de servicio o de adquisición de bienes y servicios no podrán exceder de un bolívar por cada mil bolívares el impuesto establecido en este artículo se causará al momento de la emisión de la orden de pago cheque transferencia a cualquier otro medio de pago efectuado indistintamente de donde se produzca la adquisición de bienes servicios y ejecución de obras esto ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente nonagésimo primero se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 39 que pasa a ser el epígrafe del artículo 42 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe proporcionalidad de los demás impuestos esto ciudadano presidente en consideración el epígrafe que ha aprobado siguiente nonagésimo segundo se propone aprobar sin modificación el artículo 39 que pasa a ser el artículo 42 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 42 los estados y municipios deberán asegurar la debida proporcionalidad igualdad y no confiscación en el establecimiento de los demás impuestos que les correspondan en el ámbito de sus competencias así como en la fijación de sus correspondientes alicuotas es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente nonagésimo tercero se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 40 que pasa a ser el epígrafe del artículo 43 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe estímulo a los emprendimientos es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente nonagésimo cuarto se propone modificar el artículo 40 que pasa a ser el artículo 43 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 43 a los fines de favorecer la creación de un ecosistema favorable al desarrollo de los nuevos emprendimientos la sumatoria de todos los impuestos municipales aplicables a los emprendimientos establecidos de conformidad con la ley especial que rige la materia no podrá exceder del 1% de ingresos brutos anuales obtenidos por las y los contribuyentes los municipios procurarán establecer un régimen tributario significado para los emprendimientos a los fines de favorecer y promover la inclusión formal de los pequeños agentes económicos fortalecer un estado generalizado de cultura tributaria y reducir la evasión fiscal el régimen tributario simplificado consistirá en una única cuota impositiva que se fijará considerando el tipo o clase de actividad económica y el volumen de ventas anuales y se regirá por un mismo procedimiento para su determinación declaración liquidación pago recaudación control y fiscalización esta cuota dará único impuesto municipal que grabará la actividad de estos sujetos sustituyendo cualquier impuesto a que esté sometida a la actividad económica a nivel municipal es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente nonagésimo quinto se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 41 que pasa a ser el epígrafe del artículo 44 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe tabla de valores es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe queda aprobado siguiente nonagésimo sexto se propone modificar el artículo 41 que pasa a ser el artículo 44 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 44 a los efectos de la aplicación de este régimen simplificado el ministerio del poder popular con competencia en materia de economía y finanzas establecerá anualmente previa opinión del consejo superior de armonización tributaria la tabla de valores aplicables a los emprendimientos dependiendo de su actividad y valor de venta es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente nonagésimo séptimo se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 42 que pasa a ser el epígrafe del artículo 45 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe actividades económicas excluidas del régimen simplificado es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente nonagésimo octavo se propone modificar el artículo 42 que pasa a ser el artículo 45 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 45 el ministerio del poder popular con competencia en materia de economía y finanzas establecerá el tipo o clase de actividad económica comercial de servicios o índole similar no susceptible de tributar bajo este régimen simplificado independientemente del volumen de ventas anuales del contribuyente y demás características aplicables es todo ciudadano presidente en consideración el artículo aprobado siguiente nonagésimo novelo se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 43 que pasa a ser el epígrafe del artículo 46 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe recaudación y fiscalización del régimen simplificado es todo presidente en consideración aprobado el epígrafe siguiente centésimo se propone aprobar sin modificación el artículo 43 que pasa a ser el artículo 46 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 46 los municipios podrán encomendar la recaudación fiscalización y control del régimen simplificado al ejecutivo nacional de conformidad con el decreto de valor rango y fuerza de ley orgánica de la administración pública es todo ciudadano presidente en consideración el artículo aprobado siguiente centésimo primero se propone aprobar sin modificación el capítulo 6 el cual queda redactado en los siguientes términos a cápita capítulo 6 armonización en materia de tasas es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente centésimo segundo se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 44 que pasa a ser el epígrafe del artículo 47 el cual queda redactado en los términos siguientes epígrafe armonización de tasas es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente centésimo tercero se propone modificar el artículo 44 que pasa a ser el artículo 47 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 47 los estados y municipios según corresponda de conformidad con la constitución de la república bolivariana de venezuela y esta ley solo podrán establecer y cobrar las tasas indicadas a continuación uno tasa de gestión integral de residuos y desechos sólidos comprende la recolección y disposición de desechos sólidos en inmuebles residenciales industriales comerciales de servicio o afín esta tasa deberá establecer sobre la base de los costos reales del servicio y en función de la cantidad de suscriptores servidos la capacidad de generación del sujeto el tipo características y cantidad en volumen o masa de los residuos y desechos de que se trata de conformidad con la ley especial que regula la materia dos tasas de inspección general comprende las inspecciones realizadas por las distintas dependencias estadales y municipales encargadas del catastro de la gestión del planteamiento y control urbano disposición de desechos sólidos y aseo urbano servicios de bomberos y de administración tributarias excepto la inspección de especias y bebidas alcohólicas tres tasa de inspección para expendio de especias y bebidas alcohólicas comprende las inspecciones para registro nuevo de bebidas alcohólicas renovación traslado transformación y fraccionamiento de la barra cuatro tasa de obtención de copias y certificados documentales incluye copias o digitalización de planos expedientes licencias y cualquier documento susceptible de ser fotocopiado o digitalizado cinco tasa por trámite de otorgamiento de otorgamiento de licencias permisos autorizaciones conformidades y solvencias incluye licencias certificados permisos solvencias aforos visto bueno ambiental y cualquier documento por las distintas dependencias municipales que autorice o deje constar una situación jurídica en el ámbito de competencia del municipio seis tasa por mantenimiento de la licencia o autorización para el ejercicio de actividades económicas industriales comerciales de servicio y de índole similar comprende el mantenimiento anual de la licencia o autorización otorgada por la autoridad municipal durante el tiempo de su vigencia de conformidad con lo previsto en esta ley siete tasa por uso de bienes públicos comprende cualquier tasa por el uso de bienes públicos estadales o municipales ocho tasa por conservación y aprovechamiento de vías terrestres comprende la tasa exigible por los estados por la conservación administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales nueve tasa por habilitación de servicio comprende la prestación de los servicios en tiempos extraordinarios fuera de las horas y días hábiles de labor o en lugares distintos a los dispuestos habitualmente para la prestación de cualquiera de los servicios solicitados a los estados y municipios diez tasa por servicio no emergentes comprende los servicios especializados prestados por los cuerpos de bomberos y administración de emergencias de carácter civil de los estados y municipios siempre que no exista peligro actual inmediato o inminente para la integridad física de las personas o resguardo protección y seguridad de los bienes y el medio ambiente es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente centésimo cuarto se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 45 que pasa a ser el epígrafe del artículo 48 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe proporcionalidad de las tasas por servicios estadales o municipales es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado centésimo quinto se propone modificar el artículo 45 que pasa a ser el artículo 48 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 48 a los efectos de establecer las tasas por servicios prestados por las autoridades estadales o municipales se deberá garantizar la debida proporcionalidad entre el costo del servicio público prestado y el beneficio efectivamente recibido o realizado para la o el contribuyente teniendo en cuenta el carácter de las tasas como instrumento excepcional o complementario en el sostenimiento de los gastos públicos es todo ciudadano presidente en consideración el artículo aprobado siguiente centésimo sexto se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 46 que pasa a ser el epígrafe del artículo 49 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe límites a las alicotas de las tasas es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente centésimo séptimo se propone modificar el artículo 46 que pasa a ser el artículo 49 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 49 los valores aplicables por los estados y municipios para las tasas previstas en esta ley estarán ajustadas a una tabla de valores por tipología y no podrán exceder de los siguientes límites 1 tasa de gestión integral de residuos y desechos sólidos hasta el monto establecido de conformidad con la ley especial que regula la materia previa opinión del consejo superior de armonización tributaria tomando en cuenta factores como la cantidad de generación de basura sonificación y otras variables aplicables y garantizando la vialidad financiera de las empresas prestadoras del servicio 2 tasas de inspección general hasta un monto en bolívares equivalente a 0,10% el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela por metro cuadrado de excepción o área de establecimiento 3 tasa de inspección para expendio de especias y bebidas alcohólicas hasta un monto en bolívares equivalente al 0,20 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela por metro cuadrado de extensión o área de establecimiento 4 tasa de obtención de copias y certificados documentales hasta un monto en bolívares equivalentes a una vez el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela por el primer folio del documento y hasta 0,4 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela por folio adicional 5 tasa por trámite de otorgamiento de licencias permisos autorizaciones conformidades y solvencias hasta un monto en bolívares equivalente a 15 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor publicado por el Banco Central de Venezuela 6 tasa por mantenimiento de la licencia o autorización para el ejercicio de actividades económicas industriales comerciales de servicios de índole similar hasta un monto en bolívares equivalente a 15 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela 7 tasa por uso de bienes públicos hasta un monto en bolívares equivalente al 0,10 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela por metro cuadrado de excepción o área por día de uso 8 tasa por mantenimiento vial hasta el monto establecido de conformidad con la ley especial que regula la materia previa opinión del Consejo Superior de Harmonización Tributaria tomando en cuenta el tipo de vehículo longitud de la vía y otras variables aplicables 9 tasa por habilitación de servicios hasta un monto en bolívares equivalente a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela 10 tasa por servicio no emergentes hasta un monto en bolívares equivalente a 150 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela sin perjuicio de lo previsto en materia de inspecciones el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía y finanza establecerá anualmente previa opinión del Consejo Superior de Harmonización Tributaria la tabla de valores aplicables a las tasas por tipología dentro de los límites previstos en este artículo para la determinación de las tasas a cobrar por servicios cuyas bases imponibles considere la extensión o área de establecimiento tales como la emisión de conformidad de uso inspección de obras constancia ocupacional permiso para ejecución de proyectos de reparaciones menores entre otros similares el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía y finanzas oída la opinión del Consejo Superior de Harmonización Tributaria establecerá para cada categoría de inmuebles el margen o límite máximo de metros que incidirá en el cálculo de la tasa a partir del cual se cubren suficientemente los costos generados por el servicio requerido por la persona contribuyente es todo ciudadano presidente en consideración diputado Oscar Rondero si presidente en este artículo 49 en el numeral primero se habla de una tasa de gestión integral de residuos de desechos sólidos hasta el monto establecido de conformidad con la ley especial que regula la materia no hay ley especial que regula la materia en que establezca la tasa para esta gestión integral de residuos de desechos sólidos hasta ahora las tasas han venido siendo fijadas por los municipios entonces habría que mirar una tasa pero esa remisión no se puede hacer a una ley que es un hecho futuro incierto al no existir hasta el día de hoy aquí diputado Rondero diputado Maduro Guerra y consultor jurídico por favor diputado Ramo Lobo también por favor para que Mérida también esté bien representada y consultor jurídico y consultor jurídico para que la empresa BER Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.